Jalapa, mi ciudad es una bella capital Es invierno de mi ciudad tropical Que parece ser eterna Navidad Cada día al amanecer Cada día al amanecer Es tu brisa, un chipi chipi de diamantes Que te adorna en callejones de color Un balantial llegó en la arena Son de sal y piel morena